Una alabanza más con todo nuestro corazón, si usted puede, póngase de pie Hoy vamos a darle gracias a Dios Por la vida de nosotros y también por la familia Por las fuerzas que Dios les ha dado Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte tu pueblo, mi vida Señor Solo te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte tu pueblo, mi vida Señor Solo te adoro Jesús, mientras vida me das Adoro Jesús, adoro Jesús Adoro con todo nuestro corazón Porque en cada día Adoro Jesús Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte tu pueblo, mi vida Señor Solo te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte tu pueblo, mi vida Señor Solo te adoro Jesús, mientras vida me das Gracias Señor Gracias Señor Pagarte tu pueblo, mi vida Señor Mi vida Señor Solo te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte tu pueblo, mi vida Señor Solo te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte tu pueblo, mi vida Señor Nos gozamos Señor Gracias por las fuerzas A la familia Resignación Y fe, esperanza Es la familia Recibe esas notas Esa es melodía Señor Esa es melodía Señor Toda la familia Recibe esas notas Esa es melodía